Uno al ser candidato no tiene la obligación de estar instalado en una escuela, que era lo que yo hacía generalmente en las elecciones anteriores como fiscal general, así que uno anda recorriendo y viendo la realidad de las distintas mesas de las distintas escuelas. Así que sí, se vive de otra forma. Bueno, hasta aquí, ¿qué inconvenientes han encontrado en las distintas escuelas? ¿El diálogo que han tenido con los fiscales en cada una? Y nosotros, bueno, tenemos la particularidad que no vinieron boletas en la urna, eso ya lo sabíamos, pero al mismo tiempo, debo decir esto, que tenemos una faltante de boleta sistemática en las distintas mesas de distintas escuelas que estamos tratando de corregir, pero bueno, eso son parte de las picardías habituales de la política, de parte de la política. Lo toman como esto, digamos, no como una cuestión por allí de impresión de las boletas, u otra cosa que pueda haber sucedido. Sí, no, no, a nosotros nos llegaron las boletas tarde, eso obviamente implica una desventaja, pero al mismo tiempo hoy, al poner boletas en las mesas y al controlar al rato, se observa una faltante de las boletas, así que bueno, tenemos que estar muy atentos en eso. Bueno, ¿dónde van a estar esperando los resultados, Francisco? Enframo 8, 62, ahí en el local partidario nuestro, pero bueno, sabemos que se cierra a las 6, pero que me parece que la jornada va a ser más que estensa. Bueno, ¿alguna cuestión en particular que hayan tenido por allí con funcionarios provinciales o nacionales? ¿Has estado en contacto en las últimas horas? No, no, en las últimas horas no, nosotros venimos trabajando, obviamente trabajamos con los dos precandidatos nacionales y el precandidato Frigerio, así que nada, en eso no tenemos ninguna modificación de último momento, obviamente los canales de diálogo están abiertos con todos, nada, estamos esperando los resultados y en definitiva luego hacer la evaluación que corresponde. ¡Gracias! ¿Es la primera vez que vota? ¡Gracias!